Hola, mi nombre es Julián Montaña, yo soy el decano de la Escuela de Artes de la Universidad Cerro Coleda y les extiendo un saludo muy especial. Hoy estoy aquí para compartirles que dentro de nuestro ejercicio de formación misional que tenemos en los más de 16 años de existencia de la Escuela de Artes de la Cerro nos hemos venido sacudiendo de una manera significativa porque nos entendemos como un actor clave en diferentes tipos de procesos que generan bienestar en las comunidades de nuestro país no solamente en las comunidades artísticas creemos de manera consistente en el acceso y igualdad de condiciones a oportunidades de formación de calidad, de formación de calidad por supuesto en los terrenos de las artes y la cultura. También estamos muy pero muy convencidos de que como institución debemos contribuir a diferentes hazañas y objetivos, entre ellos los objetivos del Plan 2030 de las Naciones Unidas, los objetivos de desarrollo sostenible. Desde esas esquinas, desde nuestro interés natural de contribución, desde esas esquinas nos paramos y en estos más de 16 años hemos venido generando diferentes tipos de apuestas en formación artística que benefician a Colombia y a su comunidad. El primero de ellos que quiero señalar pues es una categoría muy bonita que tiene que ver con el respaldo de la formación musical, escénica y artista de destacados talentos de Colombia. Las becas talentos nacionales fueron creadas para apoyar el desarrollo profesional de muchas personas que tienen unos talentos muy pero muy importantes y que de repente por no tener formación en sus regiones o no contar con los recursos no pueden continuar sus procesos profesionales. Hemos en estos años de existencia de la beca talento nacional ofrecido respaldos por más de 800 millones de pesos a personas de diferentes regiones, Qatar Valle, San Martín de los Llanos, Cartagena, Ibagué, Tunja, Marmilla, Medellín, Cali, en fin. Nos hemos preocupado precisamente por acoger al país en el ejercicio de desarrollo profesional de estas personas que hacen parte ya de la SERFIO desde hace unos años. También les quiero contar que otra iniciativa fantástica que hemos venido haciendo en esta escuela es la escuela abierta y es la formación sin costo. Entonces, ¿cómo nosotros abrimos nuestras puertas a formación sin costo? Están el certificable también en diferentes tipos de cursos, music business, participación en orquestas como la BIPAN infantil y juvenil, orquesta de cámara, clases en guitarra, para iniciación pero también para profesionales, tenemos apreciación de la música, historia del rock, cortes en la alba, en la alba llanera, eso por un lado. Y desde esa esquina en la formación sin costo, pues esos cursos regulares. Pero también tenemos otra formación sin costo que desarrollamos en alianza con instituciones que impactan en el país, por ejemplo, la Fundación Bolivar de Vivienda o Somos Capaces, con ellos hemos ido al Pacífico a trabajar con comunidades de pescadores en la Lucina del Chocó. También hemos desarrollado con la Fundación Acción Interna iniciativas de formación a población carcelaria en diferentes sectores financieros de Colombia y de Panamá. Hemos venido a desarrollar también actividades de voluntariado con instituciones en Bogotá que están relacionadas con la salud y los enfermos. Y además de esa formación sin costo con instituciones, tenemos formación sin costo que desarrollamos en el marco de unos eventos grandes como los festivales que tiene la Escuela de Artes. Festivales en músicas colombianas, festivales en guitarra, festivales en jazz, festivales en artes escénicas como el Teatro Musical, dentro de todas esas apuestas siempre hay formación sin costo de actualización para un sector muy, pero muy amplio. Y por último, las formaciones sin costo que desarrollamos con aliados gubernamentales, entre ellos el Ministerio de Cultura o instituciones como el Centro Nacional de las Artes. Hemos llegado a más de 300 profesionales en Colombia en formación en competencias en tecnología para la enseñanza de la música, pero también en la enseñanza de la música a partir de las músicas tradicionales de Colombia. Así que dentro de esta segunda categoría, que es la formación sin costo, tenemos la escuela abierta, tenemos las actividades con entidades aliadas, tenemos lo que desarrollamos en nuestros festivales y además lo que desarrollamos con entidades del gobierno. Por último, la última iniciativa y sobre todo enfocada en el desarrollo de los derechos culturales y la posibilidad de acceso al disfrute de esos derechos colectivos culturales, pues la Universidad Cerro Breida puntualmente en su Escuela de Artes viene desarrollando con mucho énfasis eventos de alto impacto en nuestro país. Músicas Colombianas, el Encuentro de Músicas Colombianas es un evento que ya llega a su sexta edición, que ha venido siendo apoyado por concertación cultural, que tiene apoyos de instituciones externas, por ejemplo, con un modo de la función Autos Society, y que ha permitido que tengamos, por ejemplo, aquí en Bogotá, maestras como la maestra Martina Camarco, o a otros cultores de diferentes prácticas musicales de Colombia, y nos reunimos durante la semana y media a disfrutar de sus talleres, pero también una programación artística importante, porque nos estamos preocupando también por la circulación de los cultores en nuestro país. Entonces, de esa manera también contribuimos, porque al generar la circulación, generamos formación de acceso a muchas de las comunidades ampliadas, así le llamamos nosotros, que es esos otros actores, que no necesariamente son nuestros estudiantes, pero que son un público que nos entiende como un espacio de producción de eventos artísticos. Este ejercicio de circulación es fundamental, y nos ha permitido generar impactos en el disfrute de esos derechos colectivos, con la escucha de músicas de diferentes tipos de géneros musicales. Entonces, aquí tenemos el encuentro de músicas colombianas, que es la temporada de proyectos escénicos en teatro musical, en opera, en performance, en danza, y además también tenemos el Festival Internacional de Guitarra, los campamentos y el Festival Nacional de Jazz, y entre otras muchas apuestas, que lo que buscan es generar también formación, acercamiento, conocimiento, y sobre todo un ejercicio de sinceramiento en torno a la diversidad, solo la de un país tan importante como lo es el nuestro, y al disfrute cultural, artístico, de toda esa misma diversidad. Queremos seguir haciendo esto, y obtener este reconocimiento sería no solamente un espaldarazo y un respaldo a lo que hemos venido haciendo, sino además una oportunidad de aprovechar los recursos para seguir aportando información sin costo, en este caso, a todas las personas que confían de manera externa en la Universidad Cerro Poleda, en su Escuela de Artes y en sus proyectos.